Música Amigos de Colima TV, muy buenas noches, días para los que nos ven de día Hoy estoy aquí con la amiga Angie Magélica, ella es practicante de yoga y ya tiene ya cierto nivel de conocimiento, hoy venimos a ver una clase con ella Ahora te contestamos, para los que quieran venir también a la clase Sí, es una clase de aromaterapia, aromayoga y estamos en Ani, Yoga Sala, que está por el Cerro, el Camino Real, está al costado A un lado donde está en el hotel María Isabel, a un lado está al tercer y a un costadito, aquí está en la planta Para aquí me guste venir y en las redes sociales, ¿cómo te encuentran? Estoy como A-L-G, morfín, A-L-G, como de Ani, pero lo abrigué A-L-G, morfín con P-H Y también tengo una página de lives que se llama Aromayoga con Ani y morfín, así me pueden buscar, es una página de me gustas Ahí suelo subir clases para que no esté practicada ¿Tú platicas más? ¿Para qué debe ser que yoga? Para mí yoga es un todo, es conciencia, es cuerpo, son emociones, emociones encubradas y a la vez es el buen manejo de la vida Es como si pudieses a través de esta disciplina trabajar todos estos aspectos integralmente en ti y organizarlos O sea, trabajar la mente para lograr tus objetivos, para todo lo que quieras, para tus sueños Manejar adecuadamente tus emociones para tus relaciones, para las relaciones humanas Para relacionarnos con el otro y con nuestro entorno Y también trabajar el cuerpo para mantenernos sanos, para mantenernos felices, ejercitados, estando, o sea, a gusto, ¿no? Estar en el cuerpo, dice que el cuerpo es nuestro templo, así que es el que voy a tratar ¿Quiénes pueden pedir al yoga? ¿Quiénes pueden hacer yoga? Uf, el yoga es para todos, o sea, el yoga lo pueden hacer desde niños, o sea, desde mujeres embarazadas Desde que están bebiendo la panza, hay yoga especial para ellos, se llama yoga prenatal Hasta los niños que tienen, pues, a partir de la edad que empiezan a caminar, como a partir de 3 años en adelante A 12 y ya de ahí se desprenden otras variedades de yoga Ya de ahí, para todas las etapas de la vida, hasta, digamos, 60, 70 años Si las personas pueden caminar, están en condición E incluso si no pueden caminar, pueden meditar O sea, si no se pueden mover ya, pueden meditar Y es una forma de hacer yoga Es una parte de yoga la meditación Entonces el yoga es para todos, no excluye a nadie Que no importa, este, yo sé que hay personas discapacitadas Que existen, bueno, el yoga es el siguiente Siempre va a haber posturas, movimientos, respiraciones Que se adecuen hacia todos y para todos Entonces el yoga es el ejercicio, pero también la meditación Que es como un ejercicio para la mente Ajá, exactamente Digamos que yoga lo incluye todo Al trabajar con la mente, al trabajar con la espiritualidad También un poco Viene la práctica de la meditación Que es lo que te acerca a todo eso A ir adentro de ti, a ir hacia el cuarto Digamos, hacia el poquito que existe dentro de ti Donde te hacen todas las respuestas Decimos en yoga que es contactar con tus eventos de interior Eso hacemos cuando hacemos bien, es contactar con eso Y no es como, ay sí, me voy a quedar con la mente en blanco Y solo piensas en mente en blanco No es el objetivo, el objetivo es que contactes con tus seres Bueno, yo te pongo estudiante hace unos años Angie Y siempre has sido una persona muy agradable Y te veo más o menos ahora Te cuéntanos a ti, ¿de qué te ha servido a ser yoga? Desde que empezaste a hacer, ahora y tal ¿Qué cambios has tenido? La verdad, he tenido muchos cambios Yo les voy a decir la verdad Yo antes de yoga, pues sí hacía ejercicios Y andaba aquí, veía, bailaba Estaba en una búsqueda Pero cuando inicié yoga Muchas cosas se me cambiaron Primero, yo era una persona muy ansiosa Me preocupaba mucho, era súper insegura De verdad, yo estaba en esta búsqueda conmigo Y sentía como que sí encajaba Bueno, el yoga llegó a mi vida como una bendición Porque a partir de eso Como que mi ansiedad comenzó a bajar Comencé como a ser una persona más consciente de mí Comencé a tener una mayor aceptación A tener más paciencia conmigo misma Que me exigía mucho Entonces, a ser más paciente Y a ver mi proceso Y eso me ha ayudado también a acercarme a más personas Aunque no lo crean Cuando yo ayudo a sanar a otros A través de la práctica del yoga Yo sano Sano procesos A través de la meditación, por ejemplo He reconocido programaciones inconscientes Y el reconocerlas Y el hacerte consciente de eso Es el primer paso para modificarla Y poner esa emoción Esa programación que tú quieres Que te ayuda a salir adelante Entonces, para mi yoga Sino un mundo monotón También ha cambiado mi forma de alimentar Eso es todo Desde la alimentación Para todos Todos pueden hacer yoga Pues ahí está la invitación Amigos Tiene muchos beneficios El yoga Sí, yo la veo a mi amiga Angie Muy bien La veo Tiene buen color Tiene buen ánimo Se te ve sana ¿Cuántos años tienes Angie? Tengo 29 años 20 20 Pero se recumbra de 22 Gracias Gracias El ejercicio Nos ayuda a sentirnos mejor Antes La gente creía que a los cuales Ya estaba bien Yo tengo 39 años Hago ejercicio Sano caminar Y yo siento que me ayudaron Y tengo ganas De acercarme al yoga He hecho yoga Unas pocas veces Con mi amiga Angie Pero vine aquí Y como trabaja Y está bonito también aquí En el ambiente Es un poquito diferente De lo que hacen Se los recomiendo ¿Y qué más? Que de la mano de la maestra ¿Se le llama maestro ya? ¿O cómo? ¿Instructor? Uy, la palabra maestro Es una palabra muy profunda Digamos que el maestro Radica en cada uno de nosotros Entonces Nosotros que hacemos yoga Estamos instruyéndonos a ustedes Para que entren a su maestro interior Que el maestro vive en ustedes Porque A veces Entendemos que Oh, gran No, gran maestro No Lo principal de yoga Es que lo encuentren dentro de ustedes Nosotros somos El medio Los instructores El medio Para que ustedes lleguen a eso A su ser Sí Qué intenso Ay, qué fuerte No es nada más de ejercicio Lo físico También es algo espiritual Y mental Para apaciguar un poquito La mente Y decir que vivimos así Con mucho estrés Mucho ruido Y aquí Se siente Mucha paz Pues Muchas gracias Angie Vamos a poner ahí Las redes sociales De Angie Para Si ustedes gustan Venir A las clases Ya ella Les dirá Los horarios Y todo eso Gracias Angie Sí, gracias a mi Joel Con la entrevista Muchas gracias Gracias a todos Pues nada más Ojalá le puedan dar like A la página De Abramayoga Con Angie Morfín Estamos en Facebook Y en Instagram Que es Angie Para que lo sigan En Instagram Compartan este video Y denle like Para que lleguemos A más personas Gracias amigos Gracias Hasta luego Saludos Buenas noches